Dulcinea, con 15 metros de diámetro, más de 100 metros de longitud, con 4.300 toneladas de peso y una potencia instalada de 22.000 cabeas, es la tuneladora más grande que jamás se ha construido. La historia comienza en septiembre de 2004, cuando se ponen en marcha los dos grandes túneles del Bypass Sur en el proyecto Calle 30, que va a transformar Madrid. Una obra sin precedentes precisa una herramienta única, una máquina formidable que en aquellos momentos solo existe como idea. El plan director de Calle 30, junto con especialistas de todas las grandes empresas constructoras españolas, estableció y definió las especificaciones de Dulcinea. Y supervisó junto a la dirección técnica de la UTE Bypass Sur M30 Túnel Norte, la creación de los planos definitivos, incorporando las mejoras posibles que se fueron detectando durante el proceso. Durante todo el periodo un equipo de la UTE estuvo presente en Suanau para colaborar en un primer montaje, que se iba a realizar de forma simultánea a la fabricación. Además, las pruebas de funcionamiento servirían para ejercitarse en la operativa de Dulcinea. El 6 de junio de 2005 se realiza la recepción oficial en fábrica y el 13 del mismo mes comienzan las operaciones de desmontaje y traslado a obra. El pozo de ataque que debía recibir a Dulcinea en Madrid se dimensionó intentando ocupar el mínimo espacio que permitiera los trabajos y que tuviera la menor incidencia en el tráfico de la M30. La logística del transporte estuvo condicionada por el tamaño y peso de las piezas a transportar y por la zona de obra destinada a recibirlas. Siguiendo un plan minuciosamente estudiado, más de 100 camiones fueron llegando a Madrid en el orden y cadencia precisos que imponía la posición de cada pieza, en función de su tamaño, peso y orden de montaje. Venían principalmente por carretera directamente desde Alemania. Sin embargo, las piezas de mayor tamaño viajaron por mar, unas hasta el puerto de Bilbao. Las más grandes y pesadas como el motor y el rodamiento principal de 9 metros de diámetro y 240 toneladas de peso, se desembarcaron en el puerto de Alicante debido a que la autovía que le une con Madrid es la única con los gálibos suficientes para el paso del convoy. En el pozo de ataque se inicia el montaje de la rueda de corte y los dos primeros carros. El resto se añadirán a medida que la tuneladora avance. Algunas piezas se almacenan en una campa próxima en la que se realiza un montaje previo antes de introducirlas en el pozo, en el momento preciso que son necesarias para su colocación. El montaje de Dulcinea se realizó en tan solo tres meses. Mientras tanto, cerca de Madrid se construía el anillo de empuje, una gran estructura metálica que será la base sobre la que una vez montada, Dulcinea se apoyará para iniciar su movimiento. Por fin, junto al escudo, se coloca el anillo de empuje. El 25 de noviembre de 2005, Dulcinea inició su viaje Tierra Adentro. Un viaje en el que recorrerá casi cuatro kilómetros, marcando desde sus inicios rendimientos hasta ahora desconocidos, como el de excavar y revestir 34 metros en un día. Porque Dulcinea no es solo la tuneladora más grande de la historia. Es también la más rápida.